Mi nombre es César Paz, soy gerente propietario de pizzería Santielmo, pizzas y más. Bienvenidos. Bienvenidos al Ecomix, nuestro sector dedicado a los emprendedores. El día de hoy conoceremos Santielmo, pizza y más. Un lugar para degustar el sabor de la pizza y milanesas argentinas, además de una variedad de postres que sin duda alguna deleitarán los paladares cochabambinos. Bueno, hemos abierto hace más o menos cuatro meses. ¿Cómo surgió la idea, la iniciativa? Más que todo porque a mí me gusta mucho la comida argentina y quería dar a cochabamba otro tipo de comida, algo nuevo, que no es lo típico que es el asado, lo que más se conoce de la comida argentina. Santielmo viene a ser de un barrio, uno de los primeros barrios de Buenos Aires, donde todavía se mantiene lo típico de los comienzos de Buenos Aires, que es el adoquín, los farolitos en las calles y todo muy pintoresco. Es un barrio muy antiguo. Un poco las pizzas que la gente vaya adaptándose a lo que es la pizza argentina, que es totalmente diferente a la pizza italiana. ¿En qué se diferencia? Tiene un poquito más de grosor, la masa, porque allá se llama masa al molde, que es un poco más de gruesa, no la típica italiana que tiene, que es muy delgadita. La salsa y bastante queso, bastante queso, que es un queso especial que lo traemos desde Argentina. Tengo una distribuidora de productos, de productos de limpieza. Entonces surgió tu idea de abrir este negocio en base a que te gustaba la comida argentina. Sí, sí, me gustaba mucho la comida argentina. Como te decía, es algo totalmente diferente. Por ejemplo, una milanesa argentina es totalmente diferente a la milanesa que conocen acá. Es preparado, es mucho más crocante, es mucho más gruesa, es de carne entera, no es de carne molida. Hola, buenas noches. Aquí vengo a San Telmo por las ricas milanesas que son más cercanas de nuestro país, de Argentina. Yo soy de Mendoza y vengo acá para disfrutar de esta linda milanesa, comida argentina, empanaditas son riquísimos y también las milanesas. Venga gente, por favor, apoye a nuestro San Telmo que es comida muy rica y las cervecitas bien frías y disfrutamos esta comida esta noche. Gracias. No se muevan de sus lugares. Al volver un poco más les vamos a explicar del menú y de todo lo que podemos ofrecerles en San Telmo.